Bueno, el sábado hicimos una asamblea de docentes unidos en Tartagal. Allí lo que votamos en primer lugar es el rechazo al fallo de la jueza que plantea que ella no puede hacerse cargo de la declaración de inconstitucionalidad. Es decir, que trata de eludir una responsabilidad que es que esta ley, la 6821, impide el derecho de huelga porque al admitir represalias como por ejemplo los descuentos de los días de huelga, de alguna manera está restringiendo la efectivización del derecho. Y la otra cuestión que plantea la jueza en el fallo es que el empleador no está incumpliendo y por lo tanto tiene derecho a recuperar la pérdida económica que tiene con una huelga, lo cual es discutible porque finalmente si un docente tiene que trabajar por la mitad de la canasta familiar, hoy ronda los 10, 12 mil pesos, un docente está cobrando 6 mil pesos, incluso con mucha antigüedad. Entonces, ¿está incumpliendo? Nosotros creemos que sí. Por lo tanto es completamente legítima la huelga, no corresponde una represalia, una sanción que impida la ejecución efectiva. Bueno, rechazamos entonces, hemos mandatado a nuestros abogados para que se haga la apelación ante la Corte de Justicia de la provincia y además estamos exigiendo a las direcciones gremiales que se expidan, porque ustedes se dan cuenta, en el primer semestre del 2015 va a haber paritarias, vamos a seguramente todos los estatales que empezar a debatir a ver si no es necesario volver a utilizar esta herramienta de la huelga en tanto que el gobierno viene con todo, viene a impedir que recuperemos la pérdida de poder adquisitivo que ya tenemos en el segundo semestre del 2014 y por lo tanto probablemente tengamos que echar mano de esta herramienta que es la huelga. La jueza con esto está sentando un precedente. Entonces, las direcciones gremiales, si realmente debieran cumplir, digamos, con su rol de defender a los docentes y a los estatales en general, hoy debieran estar pronunciándose por el rechazo al fallo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!